Así es, buenas noches. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez. Ella se encuentra en la sede de la Vicepresidencia de la República, donde se genera información de interés. Adelante, María, te escuchamos. El fortalecimiento del sector transporte forma parte de las nueve líneas estratégicas que acaba de anunciar el Ejecutivo Nacional como parte del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. En este contexto, el día de hoy, desde tempranas horas, se ha desarrollado una importante reunión de trabajo a cargo y al frente de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, y el sector transporte. Pero para conocer las conclusiones de esta destacada reunión, vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Saludos a Miguel Ángel Pérez Pirela. Hemos tomado unos minutos para dar importantes anuncios al país en el marco del Programa de Recuperación, de Crecimiento y de Prosperidad Económica. Durante tres días, yo quiero felicitar realmente al sector de los transportistas que me acompañan hoy acá. Todos los transportistas del país están aquí representados de las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas. Quiero también saludar a los comités de usuarios que han participado de esta mesa de trabajo para la determinación de una tarifa transitoria hasta la llegada del nuevo sistema del subsidio directo a la gasolina. Quiero saludar a los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que igualmente han participado de este amplio diálogo social, al cual nos convocó el Presidente de la República el 20 de mayo, con la contundente victoria que dio el pueblo de Venezuela, re-eligiendo al Presidente Maduro en la Presidencia de la República. Queremos informar en ese sentido y además saludar el buen espíritu de armonía, de conciliación, de encuentro, de búsqueda de soluciones comunes, como lo ha dicho el Presidente, el hecho en Venezuela, un programa de recuperación económica hecho en Venezuela. Yo quiero saludar porque ese buen espíritu ha estado presente en todas las discusiones durante tres días para la búsqueda de una tarifa de equilibrio, para la búsqueda de una tarifa que sea de solución para los transportistas, que sea de solución equilibrada para los usuarios y donde el Ejecutivo Nacional también permanezca en la ruta del control fiscal y tributario del nuevo programa de recuperación económica. La revolución económica para nuestra patria, para derrotar la guerra económica, para derrotar a quienes quieren la destrucción de Venezuela, para derrotar a esos factores externos y extremistas que con apoyo local procuran que Venezuela no avance. Lo que ha ocurrido el día de hoy es una señal de que nos hemos unido como venezolanos y como venezolanas para dar un solo mensaje a nuestra patria, que es trabajar juntos, sumar esfuerzos, sumar buenas voluntades, sumar lo positivo que tenemos en cada uno de nosotros para buscar soluciones. Así que en ese sentido yo quiero anunciar al país y a los usuarios del transporte y a los transportistas que han estado también muy pendientes del desarrollo de esta mesa de trabajo, yo quiero anunciar que se ha acordado, como parte de los precios acordados, de la política de precios acordados, se ha acordado una tarifa urbana en un bolívar soberano en cuanto para los prestadores privados del servicio. Pero todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público que se ejecuta a través de programas del gobierno, la tarifa del transporte es de un real, de 0.50 bolívares soberanos. Eso comprende el sistema metro, comprende todo lo que es ferrocarriles y comprende también todo el transporte superficial que presta el gobierno directamente. Así que para los prestadores privados del servicio, la tarifa es de un bolívar soberano y para el transporte público que lo ejerce directamente a través del sistema de gobierno es de 0.50 bolívares soberanos. Un real, como ha dicho el presidente, regresó el real y regresó para el transporte público en nuestra patria. En la tarifa suburbana se llegó a un acuerdo de un bolívar y medio soberano para los recorridos cortos y para los recorridos largos de dos bolívares. Igualmente se aprobó un tabulador para lo que tiene que ver con las rutas interurbanas. Ese tabulador será debidamente informado por el ministro de Transporte y quiero también felicitar al ministro Hipólito Abreu por todo el esfuerzo que ha hecho el ministerio de Transporte. No solamente en lo que tiene que ver con la tarifa, sino con todas las mesas de trabajo que hemos instalado en el marco de la misión Transporte para resolver problemas, resolver problemas de los transportistas, de los usuarios. Pero una sola política, una política coordinada con el Ejecutivo Nacional. Aquí también yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho el ministro Reverol en cuanto a la seguridad integral y la coordinación que permanentemente mantiene con este sector tan importante para el país. Nos han pedido además los transportistas que se activen los precios acordados en el tema de los repuestos, las partes y autopartes. Porque hoy pudimos ver por parte de algunos sectores empresariales que están haciendo un remarcaje de precios que no se corresponde. En ese sentido, y atendiendo esta solicitud que ha hecho usted importante el sector, como es el sector de los transportistas, el presidente Nicolás Maduro ha girado instrucciones al vicepresidente de Economía, Tarek El-Aissami, para que de forma inmediata convoque a todo el sector que brinda provisión de repuestos, partes y autopartes. instalar los precios acordados y que esos precios sean respetados para que el sector cuente con la seguridad, con la confiabilidad de que se va a mantener la sustentabilidad de este importante servicio. Bueno, don Miguel Ángel, no te queremos quitar más minutos. Yo le voy a dar la palabra para que dé un saludo al señor Pedro Jiménez y a Isabel Torcati para que también en representación de los transportistas dé un saludo a nuestra patria. Adelante, señor Pedro. Sí, bien, buenas noches. Agradeciendo pues a la vicepresidenta Delsi, al ministro Reverol, al ministro Abreu. Agradeciendo también a todo el sector transporte público y a todos los actores que estuvieron desde el día lunes en esta jornada de trabajo que, por lo demás, muy fructífera. Indudablemente que cuando hay voluntad las cosas se logran. Estuvimos en unas discusiones bastante fuertes y las propuestas pues se fueron manejando, se fueron de alguna forma engranando y llegamos hoy a una verdadera propuesta equilibrada donde el sector transporte público y también el sector de los usuarios pues va a salir fortalecido. Esa ha sido la jornada, digamos, desde hace mucho tiempo más fructífera que hemos tenido por eso yo quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a nuestra vicepresidenta por la voluntad que ya estuvo el día lunes de ponernos a trabajar arduamente y que el equipo que nos acompañó de parte del gobierno y el equipo de la parte de los transportistas pues hicimos un equipo de trabajo que dio como resultado lo que hoy la vicepresidenta está anunciando. De manera que felicitaciones a todos y cada uno de los actores de este logro y como decía la vicepresidenta, yo sé que no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir trabajando. Nuestro mayor empeño es que salgamos de la situación de crisis que estamos viviendo y el sector transporte con esto pues va a salir fortalecido y así todo el pueblo venezolano. Demana que muchas gracias, vicepresidenta, muchas gracias a todo el equipo de trabajo que estuvo haciendo la labor. Debo decirle al sector transporte público que vamos a seguir trabajando en las mesas, se va a seguir buscando beneficios, se van a seguir alcanzando logros. Esto no queda aquí. Nuestro empeño, nuestro deseo es seguir buscando más beneficios. Muchas gracias. Buenas noches a toda Venezuela. Es importante a nuestros usuarios, que es el deber primordial. Desde la Confederación Bolivariana Unitaria de Transportes, Afines y Conexos de Venezuela, no esperábamos más de nuestro hermano presidente transportista, porque es un conductor de victoria. Y dentro del marco de las nueve líneas estratégicas de desarrollo económico, este, el sector transporte, a través de la discusión de la tarifa, pues se han logrado de una forma rápida, diáfana y en consenso, una tarifa transitoria equilibrada, porque nos debemos también a nuestro pueblo usuario. Y así estamos garantizando que hay una unificación, porque aquí en esta mesa participó el sector usuario, participó los representantes de los distintos ministerios que tienen competencia en la materia. Y desde que instalamos en las mesas del círculo, en el círculo militar, las mesas de trabajo, pues se han venido logrando acuerdos que en 15 años habían tenido una dilación, pero de forma inmediata, con este proceso que hemos venido llevando a cabo, gracias al apoyo de nuestra camarada vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y del equipo del Ministerio de Interior y Justicia, como es nuestro Mayor General Néstor Luis Reverol, y de nuestro Ministro de Transporte, nada más y nada menos también del Estado de Aragua, camarada Hipólito Abreu, nos sentimos de verdad realmente representados. En la forma en que fuimos escuchados, y nuestro sentimiento y nuestra necesidad de equilibrar la tarifa y de crear políticas estructurales de transporte, han sido plasmadas, y nuestro Presidente la ha interpretado y la ha aprobado satisfactoriamente. Cabe destacar, voy a aprovechar, que desde las distintas mesas hemos logrado avances a nivel de relación de lo que son la parte de las compensaciones a nivel nacional, pues ya se han bajado y muchos de nuestros demás transportistas han empezado a recibir insumos. A nivel de la Mesa de Bienestar Social, ya vamos a estar incluidos dentro del sistema de protección del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y por sobre todas las cosas, el Banco de los Transportistas. Ha sido un sueño de los transportistas, y de verdad, de corazón, gracias, Presidente, por todo su amor y por seguir siendo el hombre de paz y el conductor de victorias. Bien, ha sido parte del mensaje de los transportistas en esta importante reunión con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.